Cuando tiempo pasamos muy juntos Que la vida parecía de los dos Yo sabía que lo nuestro era un sueño Y no quise yo decirte la verdad Yo sabía que tu amor por mí crecía Y vivía mis momentos sin temor Pero un día tu supiste de mi vida Y llorando preguntaste que por qué Así, así se fue la alegría Así, así se fue nuestro amor Así, así se fue la alegría Así, así llegó nuestro adiós Yo te dije que te quiero Fue por eso Me negara que vivía con otro amor Nunca pude confesarte en mi vida Yo tenía otra vida que cuidar Me abrazaste y lloraste a mi lado Me besaste con una desolación En su rostro había un sollozo desgarrante Que yo mismo no me pude contener Así, así se fue la alegría Así, así se fue nuestro amor Así, así se fueron los días Así, así llegó nuestro adiós Así, así se fue nuestra alegría Así, así se fue nuestro adiós Así, así se fue nuestro adiós Así, así quedó mi dolor Así, así se fue nuestro adiós